Música Me siento muy desgraciado por este edificio, y cualquier edificio se rompió, y cualquier carro se rompió aquí en Baxica, y mi origen de Kent se rompió desde Daesh. Después de 15 días de asedio, el 7 de noviembre, los Peshmerga, ejército del Kurdistán iraquí, consiguieron liberar Baxica, una pequeña ciudad que estuvo durante dos años bajo el control del Estado Islámico. Allí tuvo lugar una dura batalla contra los yihadistas que llevó a la destrucción de esta localidad, donde llegaron a vivir cerca de 20.000 personas. Durante su larga estancia en Baxica, los yihadistas, a las órdenes de Abu Bakr al-Baghdadi, además de haber sembrado las calles del centro y la periferia de Minas, excavaron numerosos túneles para continuar la resistencia y para procurarse vías de escape. Muchos de estos túneles se encuentran en la colina que rodea la parte oriental de Baxica. Uno de estos túneles lleva de una parte de la colina a la otra. Los milicianos del califato utilizaban este túnel para controlar la ciudad desde lo alto y para refugiarse en caso de ataques aéreos. Aquí abandonaron suministros, mapas, folletos y carteles de propaganda. En el túnel también hay una habitación con camas para al menos ocho personas. No faltan alargues para la electricidad y ventiladores para el aire. Desde la colina se vislumbra Mosul, la segunda ciudad de Irak, la que hoy hace el papel de capital iraquí del Estado Islámico a solo 10 kilómetros. La panorámica incluye el humo de los bombardeos y el eco de las continuas explosiones. La ofensiva conjunta de los Peshmerga, el ejército iraquí y la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en contra de Mosul comenzó el 17 de octubre y la caída de la ciudad parece todavía lejana. Pero mientras tanto, en Bashica, los que están de celebración son los yazidíes, seguidores del yazidismo, una fe religiosa difundida en esta región antes de la llegada del Islam. Los yazidíes, considerados demonios que adoran a un falso dios, fueron duramente perseguidos por los yihadistas. Allí, en Bashica, los yazidíes representaban alrededor del 70% de la población. Los Peshmerga han concedido a un centenar de miembros de la comunidad yazidí que entren a Bashica y celebren un antiguo ritual en un templo profanado y destruido por los yihadistas. Los Peshmerga han concedido a la ciudad de Mosul y a la ciudad de Mosul